El nuevo serum intensivo para bolsas y ojeras es un súper concentrado que nos permite suavizar las bolsas y aclarar las ojeras marrones y azules. Posee la tecnología exclusiva patentada de Cronos que combina lo mejor de la biodiversidad brasileña con los activos más potentes y reconocidos de la dermocosmética mundial. El lentisco es un ingrediente de la biodiversidad brasileña que disminuye la producción de melanina que causa las ojeras marrones. Mientras que la niacinamida activó tendencia actual, mejora la renovación celular, unifica el tono de la piel y previene las hiperpigmentaciones además de tratarlas. Y la cafeína que mejora el drenaje linfático local actuando directamente en el mecanismo de formación de las bolsas. Estos ingredientes actúan juntos y en sinergia sobre los mecanismos de formación de las bolsas y las ojeras marrones y azules, proporcionando un tratamiento profundo e intensivo. El resultado, tu mirada revitalizada.